Y María murió como quiso, rodeada de toda su familia. Al respecto, la abogada de la señora María Benito explicó que en este caso, ojo, no se trató de un proceso de eutanasia como lo que ocurrió hace días atrás con Ana Estrada, sino que en el caso de María Benito fue un rechazo al tratamiento médico. Vamos a escucharla. María Benito accedió el día viernes a una forma distinta de ejercer el derecho a una muerte digna, que es el rechazo a tratamientos médicos de soporte vital. María dependía enteramente de un respirador artificial que prolongaba artificialmente su vida. Por tanto, el retiro de estas medidas, consecuentemente, iba a desinvocar una muerte natural. Esa era la alternativa legal que tenía a disposición, porque disputar una eutanasia a través de un proceso judicial habría tomado mucho tiempo. María no tenía ese tiempo. Por tanto, viendo las alternativas legales que existían, optó por lo que dispone la Ley General de Salud. El derecho de todo paciente de rechazar tratamientos médicos, sean o no de soporte vital. La eutanasia es un procedimiento activo en el que un profesional de la salud suministra una sustancia letal que causa de manera casi inmediata la muerte y de manera indolora. En este caso, el rechazo a tratamientos médicos es el retiro de estas medidas de soporte vital. Solamente podría ser aplicado para garantizar una muerte como resultado de ello, en los casos en una persona depende enteramente de medidas de soporte vital. Es decir, donde está, por ejemplo, conectada a un respirador mecánico sin el cual no podría seguir existiendo.